Valió la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Valió la pena, pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca, vuelve a volar Todo, vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, siente como yo Vive, tu destino es hoy Sabes, hoy es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes, hoy no puedes escuchar Junto al mío Yo sé que puedo confiar en ti Y que soy ahora que descubrí El mundo es casi perfecto ya Y casi es todo, es mi realidad No tengo miedo, yo sé quién soy Sé lo que busco Y a dónde voy Yo sé que puedo confiar en ti Y que soy ahora que descubrí Yo sé que puedo confiar en ti Yo sé que puedo confiar en ti Y que sí es todo, es mi realidad Y que estoy en ti Y que estoy en ti Tú, y que estoy en ti Y que estoy en ti Gracias.